¿Quién es esta señora que está acá? En serio te pregunto No, esta señora acá en el medio Perdón, apareció una señora que no conocemos ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? A usted le digo Me cambiaste de apodo, che, ¿qué onda? Pero, perdón, pero estás grande Chicos, estás grande Estás muy grande, ya estás vieja Estabas vieja cuando te conocimos, Giovanna Está Giovanna la hija de... Está muy grande, Giovanna Diego, Diego La hija de Diego Arbili, cuando la conocimos, ¿tenía 5? No, menos ¿2017? ¿Cuándo tenías? Tenía 4 años ¿Cuándo tenés ahora? No, 2018, no, boludo Entonces tenía 6 5, porque si fue en marzo, 5 años ¿Y ahora cuánto tenés? 18 Casi 12 Claro, el 1 de noviembre Claro Igual que mi hijo Qué increíble Sí, señor ¿Cómo pasa el tiempo? No, estás re grande Chicos, está muy grande Ya le alcanzó a... Vayan a YouTube, vayan a YouTube Están muy letras las chicas Sí, a ver, párate Párate con Noe Párate con Noe No es mucho parámetro Sí, tampoco la vara es muy baja La vara es muy baja Bueno, no, no, a ver Noe Nooo Perdón Sí, sí, sí Perdón Casi la pasa a Noe Sí, sí, sí Nada Y si se sacan los borsegos, Noe Tengo borsegos Sí, sí, sí Ah, sí, borsegos te pasó Son bajitos, pero igual tienen un poco de... Sí, borsegos te pasó Sí, sí, sí ¿Cuánto medís, Joey? Sí, un metro noventa y cuatro No, no, no sé No tengo idea Che, qué barbaridad Qué viejos que están Ustedes Yo estoy impecable Qué barbaridad Qué barbaridad Esa frase que te marcó Qué barbaridad ¿Cómo venís con el... ¿Vos le dijo hockeyera? ¿Qué jugabas? Hockey Hockey ¿Cómo venís con el hockey? Bien 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 ¿De qué jugás? Es escuelita Ah Claro, no tenés un puesto No se juegan de todos los puestos El otro día hizo en un partido No, ni de izquierda Demasiado Hizo el gol del empate el otro día Arrancó de ascensores Juego de delantero Hizo el gol del uno a uno En un partido amistad Bien, bien Me gusta, me gusta ¿Cómo te mirás en el monitor? A ver si salió linda No Ay, cómo se mira ella ¿Cómo creció? Qué bien te hizo la pandemia No, no Nadie le hizo la pandemia No, nadie le hizo la pandemia No, no, no Escúchame Algo que no te voy a preguntar nunca Es muy original lo que te voy a decir ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Grande Quiero ser doctor Callate Callate ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? En Mamita Bar No lo tenés definido todavía ¿Pero por qué lado vas? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta la medicina? ¿Te gustan los animales? ¿El periodismo deportivo? Los medios ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Como papá? ¿Comediante deportivo? ¿Como mamá locutora? No sé todavía ¿Como papá salidor? Eso puede ser Yo ya le dije que cuando empieza a salir Para eso está él Sí, sí, para eso está él Sí, sí En Mamita Bar También, cuando empieza a salir Nos vamos a encontrar en los boliches Bueno No le va a gustar mucho eso Bueno, problema de eso Yo ya voy a estar ahí cuando ella llegue Lo bueno es el optimismo, ¿eh? Para la eternidad Pedirle consejos a Vicky Puig Que le pasa mucho Claro Que a veces sale y se encuentra con Alexis Con el padre Sí Con el papá Claro No, cuando Giovanna tiene 12 casi Bueno, entre 6 años Sí, ves ¿Cómo va a salir a los 14? A los 14 va a salir A los 14 no, pero a los 14 se empiezan a matinar Pero va a la matiné No va a ser la matiné, boludo Sí, no sé No, el estúpido Si está así igual que ahora No, vos recién tenés que empezar a salir a los 20 Mínimo ¿Qué dices? Mínimo Escuchame, ¿estás de novia? No No ¿Hay alguien? ¿Algún compañero? Ya no Ah, antes sí Ya te rompieron el corazón cada vez más temprano No pasa eso ¿Qué pasó? ¿Se cambió de colegio? ¿Falleció? No, fue como falleció Bueno, ¿qué se quedó? No lo sé No me entere que tiene novia ¡Híjole! ¡Para, para, para! ¿En serio? Bueno, espera Igual yo no puedo decir nada No tuve nada Ah, por eso, no fue tu novio No, claro Bueno, ¿y que automáticamente te deja de gustar porque está de novio? No, no, bueno O sea Salvo que esté de novia con una amiga tuya Si está con una amiga tuya, sí te puede dejar de gustar No, no, no No me va a dejar de gustar Ah, ¿viste? Tardo, tardo, tardo yo Tardo Pero bueno No es como papá Papá enseguida No, che Es duelo corto, papá Es duelo corto No le des pelota No le des pelota Es duelo corto Puede pasar Sí, sí Escuchame ¿Y por qué te gusta él? Sí, entró Claro ¿Es rubio o morocho? Morocho Morocho ¿Y cuando te hablas sentís cositas en la panza? Cuando te hablas ¡A mí no hablas! No hablas Hace tres años ¿Eh? No me hablas Ah, no te hablas Ah, no te hablas Y espera, ¿y vos cómo te enteraste que estaba de novio? ¿Por una amiga? ¿O te dijo él? Bastante cosa Porque me enteré por una amiga Y después Después ya Un tío me lo dijo la maestra ¿La maestra? ¿Qué? ¿Se mete la maestra? Ah, sí, también es la maestra Pero Dios La maestra te va diciendo Che, mirá que te gusta Claro, me lo dijo mi amiga Me lo dijo una amiga Ah, qué va Y después lo constató con la maestra Claro Te lo confirmó Claro ¿Y él sabe que vos le gustás? Qué buena pregunta, Mario Otra buena pregunta ¿Eh? Es difícil porque Uy, qué complicada No, pero Porque el otro día Bueno, un compañero me dijo ¿Qué te dijo? A vos te gusta Y claro Ya está Chicos, yo no te puedo contestar Lo tenemos en línea Hola Facundo, ¿cómo estás? No, no sé cómo se llama Hola Hola, mi perrito feo Se cagó todo Se cagó todo Qué bueno Él está en otro grado En otra división En otro año Sí ¿Es más grande o más chico? ¿Cuánto tiene? O igual Un año Ah, un año Un año Está bien, sí Sí, sí ¿Te gustan los veteranos? De guerra ¿Qué? No Te gusta la gente mayor Te gusta la gente mayor Y tenés con pinches amigas La palabra Con pinches La palabra que no se dice La nona no es Pero ella cuando tenía cuatro años Vino un día y dijo Es medio carolo ese ¿No papi? No, papi ¿Te acordás? ¿Te acordás? No me acuerdo Las cosas por su nombre, chicos Sí, sí, sí ¿Es verdad que la noche está en pañales, Yuri? Qué vejez No, pero fuera de joda ¿Quién es tu compinche? No sabe lo que significa Si yo te digo compinche ¿Vos qué me decís? No sabe, no sabe, pobrecita ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Eh... No importa Amigo, mejor amigo Jack Nicholson Eh... Dudas Claro Bueno Tus mejores amigas Armani Claro, tus Tu grupo de amigas ¿Quiénes son? Tu grupo de amigas, claro John Connery No ¿Quiénes son? ¿Nombre? Sí Euni y Haz Ok, le mandamos un beso muy grande Bueno, Eunice ¿Se llamás? Eunice Eunice Ah, Eunice Eunice Castro Claro Habla bien Eunice Eunice Eunice, sí, existe Amigas, paso el día con ella Qué hermoso concepto de la amistad Amigas, paso el día con ella Maravilloso Bien, bien, bien Eso es una amiga Disfrutanos, eh Disfrutanos Sí, sí, disfrutanos Dudo Bueno, chicos, ¿en qué andan? ¿Cómo? Cuéntame algo de la vida Martín tiene cosas para contar ¿Qué se hace? ¿Hoy qué día es? Miércoles Miércoles Miércoles, chico Qué día de mierda Estamos esperando el eclipse igual Sí, tenemos los anteojitos del eclipse Las veces que me venía el eclipse No se ve nada No tiene sentido Chicos, no miren el eclipse Porque se quedan ciegos Sin vista Te quedan Perdí No, no, el anteojito no sirve para mí Yo no sé si eso sirve para algo Eso sirve para eso Eso sirve lo que venía del anteojito Para ver en cuenta No se ve nada ¿Sabes que con estos lentes puestos No se ve nada Acá no se ve No tiene gracia No tiene gracia Me siento ¿Cómo se llama? Diego Bocelli Steve Wonder Steve Wonder O Andrea Bocelli Sí Mami Basta Salí Te quedan lindos Me parece el eclipse Más para la gente Que A ella le gusta el eclipse Sí, yo vi un par Y no se ve nada A mí no me pareció No es maravilloso Todavía no llegó Depende de donde estés Es un lugar cómodo Que sea Perito Moreno Es un lugar donde Acá Es un mamita bar En el planetario, chicos Ah, pero en el planetario Con el telescopio Podés mirarlo Y Giovanna tiene telescopio En la casa Ah, sí Ah, bueno Ah, bueno Qué bien Mirá esos astrónomas Cuando seas grande Qué impresionante Le gusta la Es realmente impresionante ¿Te gustan ciencias sociales O naturales? Naturales, ¿no? ¿Te gustan? Las dos ¿Cuál te gusta más? No, no sé Podés ser astrónoma Cuando seas grande Astróloga No, astróloga es otra cosa Astróloga de los astros Ah, bueno Bueno, acá está la otra hija D, ¿no? Ella es la hija D Ha crecido un montón también Sí Empezaste con nosotros Tenías, ¿cuántos? 11, 12 Y mirá, mirá 18 Este programa te hace madurar Sí Venos a nosotros cuatro Venos a nosotros cuatro Claro, nosotros cuatro Que no maduramos nunca Todo el resto va durando Va creciendo Nosotros involucionamos Nosotros todo lo contrario Bueno, el otro día lo publiqué En mi Instagram Fuimos a comer a un lugar Ahí en Espera que me confundo Si no, Salta Fuimos a comer a Salta En un lugar Sí El dueño tiene como 18 locales Muy caros Sí, multimillonario Sí, multimillonario Multimillonario ¿Cómo vos? No, un poquito menos No, no llega Un poquito menos Menos que vos Y en un momento Nos traen para brindar Un Champancito No, pero el Lemon Shampoo Lemon Shampoo Lo hace riquísimo Y el tipo Llega media vuelta Para hablar con alguien ¿Y qué hicimos? Le pusimos sal Al Lemon Shampoo Al Lemon Shampoo Ah, son los chiquilines Hay que ser hijo de puta Y obviamente lo filmamos Lo filmamos y lo puse en las redes sociales No, no Y el tipo agarra y me lo enví No lo vi No sé De los cuarenta años Haciendo los mil No, no, no Una copa de infantilidad total O sea, el tipo se da vuelta Y va a agarrar la copa No la agarraba Entonces, qué sé yo Che, brindemos Brindemos Toma y empieza Donde tienen que ir es a Bolivia La puta que los parió Y se da cuenta Que estaba todo salado Y yo dije ¿Alguien se hizo cargo? No 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 Díganle que vaya para el otro lado Porque se va a meter en la casa del hijo El otro lado El otro lado Ahí va, ahí va Se fueron a la casa del hijo de Fangio Bueno, la cuestión es que seguimos siendo un poquito inmaduros Hermoso Todo el tiempo Pero de a poco Creo que vamos madurando de a poco No, no, no No sé Pero hay una cosa linda en la inmadurez ¿Ah, linda? Sí No, es una contracción Ah, que cada tanto en el programa tenemos que hacer algún sonido ¿Qué pasa con la inmadurez? Que Bueno, bueno Es divertido como dinámica Trabajando inmaduro esto que estamos haciendo justamente Acá cuando trabajaste de sirena para el 911 Sí, para el 911 ¿Qué pasa con la inmadurez? Que termina la frase Por favor Tanto Dale Dale La inmadurez Es importante respetar la inmadurez ¿Por qué? Está hecha mierda Ya me parece que pasamos la tristeza ahora Ahora pasamos la tristeza Yo estoy muy deprimido Hay que aprender a madurar No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Te he hecho una pelotuda me parece a mí Bueno, que yo no No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Lo que hicimos nosotros es ser inmaduros Ponerle sal al dueño Es hermoso Es una inmadurez terrible Es hermoso Y te digo algo Si hubiese sido hipertenso es doblemente más gracioso a la porra Si queda hablando de costado Es hermoso Claro Hermoso Claro Hijo de puta Me hicieron esto Y se tiene que ir a la urgencia Hermoso Hermoso Ay Dios No, pero está bueno Sí, no, pero no pasó Pero es lindo un poquito de inmadurez Sí, sí No se puede vivir en este país si no sos inmaduro Claro Sí, es verdad Es lo único que te hace sobrevivir En Venezuela tenés que vivir En Venezuela es maduro Claro Claro Es maduro Al revés tenés que ser maduro en Venezuela Si no Chicos arrancamos Me tienen podrido No, yo también Yo también te voy a ir a ver a Tertagua ¿Otra vez? Otra vez Pero qué ganas, eh Sí Y ahora quiero ver ¿Con quién vas ahora? Que opina la gente Sobre cuando dicen Del humor de los noventas Hoy regalamos dos entradas, eh Para dar Tertagua Mañana a 20.15 ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Con una amiga Bien Sí No importa ¿Con una amiga que ya fuiste? No Opa, bueno Te digo algo Te dije el otro día Conociendo la No me estás usando de puntapié para después ¿Por qué no? Te digo algo Conociendo la colección de amigas Apurate porque termina Tertagua Creo que quedan tres o cuatro jueves, eh No se volvió a tirar un poco más Pará Quedan tres jueves A ver, déjame ver Quedan tres jueves nada más No te lo puedo creer Te empieza a aparecer en Provincia de Buenos Aires En Morón Espera, espera Dejame ver porque me parece que Quedan tres jueves Creo que voy a ir a Miami a verte No puedo creer Espera, espera Que me fijo porque lo puso Ese que el corvo Nuestro productor lo puso En la plaza Vamos a terminar el 17 del 10 Ya Pone O sea, nos quedan tres jueves Oh Diego, tres posibilidades Tres chances tengo Tres jueves Multiple choice O sea, mañana El otro jueves El 17 Qué lindo Nos quedan tres jueves Está bien Fuimos por todo agosto nada más Hicimos todo agosto Todo septiembre Y ahora octubre Claro, pero vamos a Miami Te va comiendo la ambición Yo la pregunta es Si en alguna de las tantas veces Que te voy a ir a ver Te voy a poder ver de cerca A alguna le vas a pegar Es como la raspadita Yo creo que tendrías que participar Las que regalamos en la radio Que son mejores ubicaciones Que las que regalo yo Mandó un mensaje Mandó un whatsapp Mandó un whatsapp No Señores, arrancamos con el programa 11, 6, 4, 0, 4, 0, 5 O volvés a acordar Banzo de Fibot Mi película preferida Que fui a ver el musical a Londres Como me gusta La están dando en los cines ahora La quiero ir a ver Llega Hill Lewis en the news El poder del amor Más conocido como The Power of Love Bienvenidos Esto es Retarde The Power of Love